de la semana. Feliz inicio de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López, gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentureValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Esta tarde el gobernador Gavin Newsom reiteró que el gobierno local está trabajando en reabrir la economía. Newsom informó que la orden de quedarse en casa ayudó al estado para obtener recursos necesarios, incluyendo camillas para hospitales y útiles necesarios para combatir el virus. El gobernador también recalcó que aunque el estado está viendo un incremento en casos, al paso del tiempo verán un porcentaje más bajo, al igual que están monitoreando todos los condados en estos momentos. Algunos condados en el Valle Central están en la mira de California debido a que han reportado un incremento en casos en los últimos tres días. Los condados de Fresno, Kings y Tulare no están cumpliendo con los requisitos necesarios para permanecer abiertos. Here you can see the checks on this table demonstrate where each of these listed counties is meeting the measure and where you see a number, we are tracking that number to try to help support the county to get that number back in line with the measure. We don't want to experience the second wave as they experienced in 1918 in the fall and even in the early part of spring, 1919, that third wave. Si los números en los condados no mejoran, esos lugares podrán enfrentar nuevos órdenes nuevamente. Legisladores del estado también tienen que llegar a un acuerdo con el gobernador esta noche en relación con el presupuesto de California. California. Y estas son las cifras oficiales de casos del coronavirus en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 2,706 casos, 55 muertes y 786 recuperaciones. El condado de Merced tiene 406 casos, 7 muertes y 286 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 198 casos con 3 muertes y 134 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 17 casos confirmados, una muerte y 15 recuperaciones. Y al sur del Valle, el condado de Tulare cuenta con 2,664 casos confirmados, 98 muertes y 1,840 recuperaciones. El condado de Kings tiene 1,805 casos con 6 muertes y 649 recuperaciones. Y pasamos a China, en donde la ciudad de Beijing está viendo un brote de casos de COVID-19, lo que ha causado el cierre de un mercado de alimentos. La ciudad reportó ese día 36 nuevos casos, creando el brote más grande desde el mes de febrero. De acuerdo a representantes del mercado, es el más grande en agricultura en Asia y provee 80% del suministro de comida en Beijing. Algunos líderes le piden a la comunidad el no viajar a la capital. El origen de donde inició el brote aún no ha sido identificado. Ahora regresamos al Valle Central, en donde esta mañana fue la reapertura de parques para perros, pero claro, con algunas modificaciones. Visitantes tendrán que usar una máscara y no se permitirán grupos grandes. La ciudad también pide el mantener a su mascota alejado de otros perros. Contar con sus propios juguetes y agua. Los parques estarán abiertos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Los parques públicos Roding y Woodward abrirán a las 6 de la mañana. Los parques de la ciudad siguen cerrados. Y cantinas y cervecerías en Fresno han vuelto a reabrir sus puertas, pero con medidas nuevas. Hyoga Sequoia Brewery ha implementado nuevas guías de distancia social en las entradas de sus negocios y ha limitado el número de personas permitidas dentro de la locación y solamente permite grupos de 10 personas o menos en una mesa. El negocio le pide a sus clientes el usar máscaras hasta estar sentado en una mesa y si no cuenta con una máscara podrá obtener una por tan solo un dólar. La cervecería estará abierta los 7 días de la semana pero con cambios al horario de negocio. Por su parte, los hoteles Hilton han creado un nuevo programa de limpieza para mantener a sus clientes saludables mientras se hospedan en sus hoteles. El programa fue creado junto con los criadores de Lysol e implementará nuevas guías de limpieza durante la era del coronavirus. Cada habitación será desinfectada después de cada huésped. Las habitaciones serán cerradas para asegurar que nadie más entre después de ser limpiadas. Áreas públicas también serán limpiadas frecuentemente, incluyendo centros de actividades y piscinas. Y mientras mi compañero AJ Fox disfruta de unas vacaciones esa semana, les estaré presentando el clima. En su pantalla pueden ver el pronóstico para los siguientes 7 días. Como pueden ver, martes, miércoles y jueves estaremos a más de 100 grados. Así que prepárense y tomen mucha agua. Por lo tanto, ahora su teléfono móvil podría ayudar a detener la propagación del coronavirus. Por lo menos 10 estados están trabajando en que personas bajen una nueva aplicación para rasear la enfermedad. Según la aplicación, le deja saber al usuario si ha estado cerca de alguien con el virus. Usa la aplicación en Dakota del Norte. Care19 usa tecnología para localizar dónde se encuentra esa persona contagiada. Según representantes del estado, ha sido un reto el que personas usen la aplicación. Funcionarios de salud recalcaron que la aplicación no pide información personal. Cuando las vidas están en la posibilidad, cuando nuestra capacidad de abrir la economía está en la posibilidad, en la posibilidad de abrir la aplicación en la posibilidad de abrir la aplicación. El presidente del colegio dice que tomaron esa decisión para prevenir la propagación del coronavirus. Representantes del colegio dicen que ofrecerán Wi-Fi en los estacionamientos de los planteles. El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha dado a conocer una nueva herramienta para esas familias que estén buscando una manera de entretener a sus pequeños. En su página, desde el día de hoy, niños pueden encontrar programas virtuales. Estudiantes no tienen que registrarse para formar parte de las actividades. Los pequeños podrán aprender sobre el ecosistema y hablar con profesionales locales para aprender sobre diferentes carreras. Y para terminar el día, seis nuevos murales en el centro de la ciudad de Fresno estarán honrando la memoria de George Floyd. La meta es de atraer conciencia a las injusticias raciales. Ayer, artistas locales terminaron el primer mural, localizado en las calles Iño y Hache, cerca del parque Chanchanzi. Cada mural tendrá una apariencia diferente, pero contará con el mismo mensaje. Este es realmente el momento en el que tenemos que estar en nuestro juego. Y calma es el modo de hacerlo. Calma, podemos hacer las cosas, así que no hay más víctimas que empiezan a caer. Porque constantemente, hemos reactado a través de la risa, de la angustia y de la frustración, y eso no funciona. Organizadores de la Organización Sin Fines de Lucro, Urbanist Collective, dicen el poder llevar a cabo un evento en el centro de la ciudad de Fresno cuando todos los seis murales estén terminados. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos un mañana a la misma hora por YourCenterRally.com y por la página de Facebook KC24.